A cien años de completa oscuridad Pero, si sois de corazones puros La diosa nos será propicia Y nos protegerá a todos de la oscuridad del caos ¡Empieza el combate! ¡Empieza el combate de la diosa! Desde tiempos inmemoriales, Sehmet, la leona, nos protege de la codicia de Sheth ¿Qué Sehmet nos protege? ¡Empieza el combate! ¡Empieza el combate! ¡Empieza el combate! ¡Empieza el combate! ¡Mirad! Su arma está impregnada ¡El relo de Sresme se derrotará al caos! ¡Los colmillos! ¡Es muy fuerte! ¡El poder de Sresme mueve su brazo! ¡El poder de Sresme! ¡Habría jurado que eras la mismísima, Sehmet! Pero la historia del sacerdote sobre la batalla entre la diosa e Isfeth no me suena Eso es porque se la ha inventado Solo la huirás aquí en Yamo Ojalá pudieras quedarte con nosotros más tiempo Pero sé que tienes otros cometidos mayores Diré adiós a los niños antes de irme Hazlo, te extrañarán Siempre serás bienvenido en Yamo Cuando tus viajes te traigan a nuestros gnomos ¡Qué da la máscara y el bastón de la diosa como unil de muestras de nuestro estilo! ¡Ok! ¡Simon! ¡Simon! ¡Qué raro es que dejen los cuerpos así! El embalsamador sabrá algo Es una pena ver tres muertos desatendidos ¿Qué ha pasado? Simplemente los trajeron, Medjay Una familia que murió por la espada Solo la hija, Iras, logró sobrevivir Los trajo aquí, uno a uno Pobre Ahora está sola ¡Qué pena! Una tragedia, sí ¿Dónde está ella? Está en la granja de Dátiles, abandonada Cerca del camino Donde murió su familia Ese que Iras es una mujer digna de conocer Si no, tú también perdiste cosas, ¿no? A veces pasa Se puede pasar por aquí Che Soldados Deben de estar buscando a Iras Me esconderé Y espero que ella también ¡Oye! ¡Qué pedazos! ¡Vame! ¡Eh! ¿Quién es? Ninguna pista Informe ¡Eh! ¿Qué? Nada ¡Bum! Vale ¡Vala mierda! Vale Saludos, Iras Solo quiero hablar contigo El último que dijo eso Asesinó a mi familia He venido a ayudarte, Iras ¿Cómo es que conoces mi nombre? Me lo dijo un sacerdote Ah Estas tierras pertenecen a mi familia Desde hace siglos y no las labraban Un soldado vino y dijo Que su amo tenía las escrituras de compra Mi padre se negó a ceder la propiedad Luego Bueno El resto ya lo conoces ¿Qué vas a hacer? Esta granja me pertenece Y la labraré mientras pueda Te prometo que los soldados no te acosarán Puedes intentarlo Hablaron de una villa al noroeste de aquí De camino a Alejandría Ok Si fracasas Dile al mundo que morí por el legado de mi familia Vale, señora Aunque no entiendo por qué hablas así Bueno, es que, claro Estaba gritando Y entonces Por eso es Por lo que Ha puesto ese tono Porque no entiendo en la mente Estaba gritando No Una carta en Papirú Sofronio Otro hombre que decidió Hacerse verdugo por dinero A estos los estoy matando Simplemente ya por Por matar Sofronio Sofronio ¡Gracias! 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 Debería tener un lado por aquí. ¡Hostia! ¡A mumir! ¡No! ¡Alarma! ¡Tengo problemas! ¡Te voy a destripar! ¡No! ¡No! Un final penoso para una vida penosa. Se lo contaré a Idas, si la vuelvo a ver. ¡No! ¡Tengo un problema! ¡No lo pagarás caro! ¡Aaah! Esto lo agradece, pero un poco a desgana, ¿sabes? En plan... Esto no devolverá a mi familia, pero gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! El Ka ha desaparecido. Casi no vienen egipcios al templo. ¿Dónde están Miseni y Senu? Qué triste es ver el Serapeo vacío. Gran Serapis, ¿sois clemente como Amón? Bienvenido, hermano. Gracias, sacerdote. Me alegra volver a ver egipcios. Desde que encerraron al percusionista, esto está tranquilo. El silencio es extraño. Un curtidor le encerró. Le acusó de robar una piel de león nubio de las tinajas del tinte. Ni siquiera trabajaba para él. Trágico. Y es un hombre recto. Deja esto en mis manos, sacerdote. El percusionista está en el arsenal de Kivotos cerca de la biblioteca. Que Serapis te acompañe. Y a ti, sacerdote. Vale. Pero antes... Es demasiado religioso el prota, ¿no? Es lo que tiene esta época. Es lo que tiene. A ver... Eh... Bayek fue un metzai. Que eran los... Eh... Los que protegían a los faraones. Entonces... Religioso... Solían ser... Eh... Bastante, además. Yo me quedo con el panismo. Buena religión esa, la verdad. Morías para escabas. Matatuda les in. ¡Apapapé! ¡Aviene, muorant! Si me ven, me atacarán Hostia, perdón Por aquí Hostia, esa es la putada del Origin Por Horus, ¿por qué hay tantos soldados por aquí? Que yo la última vez que me lo pasé fue en Play Entonces en PC no tengo los DLCs comprados ¿Ha habido suerte? ¡Mantened la zona controlada! Ah, la casa de Aya Informadme en una hora De momento no Recordad que es peligrosa Tomad precauciones No te vas a encontrar con esta mujer ¿Algún rastro? Eso no va a ocurrir No Hostia Teí, ¿qué es lo que te sienten? O Seedón ¡Gracias! 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 ¡H-h-h-h-h-h! ¡Me quiero jugar también! Yo es que tengo muchas cosas en la cabeza, yo tengo muchas cosas en la cabeza, lo que me pasa, lo que me pasa. No! Fuck! A la mano. Eso no era lo que quería hacer. No, se me puso.